Hola, hola, saludos, ¿qué tal? Soy su servidor Germán Batista, presidente del Círculo de Locutores Dominicanos en la Ciudad de Nueva York, director del programa Avanzando, también de Radio Encuentro a través de Radio Centro Cadena Nacional, y estoy aquí para invitarles a cada uno de ustedes para que sigan esta estación que está dando mucho de qué hablar, que se llama Farándula Radio. Y quiero que ustedes disfruten de Farándula Radio Show. Ustedes pueden seguir a través de las diferentes redes sociales, redes satelitales, plataformas como Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, y otras dimensiones más. Así que todos a escuchar, todos a seguir a este importantísimo canal radial y también televisivo, Farándula Radio Show. Así que muchas gracias a ustedes por seguirme de cerca. Su servidor Germán Batista les invita de todo corazón a continuar escuchando Farándula Show en Instagram, en Twitter, en YouTube, en Facebook, y en otras dimensiones satelitales y digitales más. Muchas gracias y felicidades a todos.